Y escuchen esto, el 19 de diciembre del 2023 se publicó en registro oficial suplemento 461 la Ley Orgánica de Eficiencia Económica y Generación de Empleo. En este contexto, los estudios actuariales bien establecidos en las empresas podrán hacerles frente a los nuevos retos tributarios. En nuestro segmento Tendencias Económicas les damos más información. Tras la aprobación de la Ley Orgánica de Eficiencia Económica y Generación de Empleo, el sector empresarial deberá enfrentarse a tres aspectos importantes. Fortalecer los controles para mejorar la recaudación, incentivos tributarios para disminuir la carga fiscal y evitar riesgos tributarios por errores técnicos que generen evasión y ilusión de impuestos. Sabemos que la nueva legislación nos ha dado 20 días en el caso de que el Servicio de Rentas Internas quiera pedir información a la compañía. Y bajo ese aspecto, sabemos que la disponibilidad de información dentro de las empresas será esencial. Si es que una empresa no dispone de la información para presentar a SRI, será como atarse de manos para poder tener que pagar impuestos aún sin tener que hacerlo. Aún a sabiendas de que podría tener que doble tributar, es decir, pagar dos veces el impuesto. A pesar de que en el pasado ya lo haya hecho. Lo importante es poseer una adecuada cultura tributaria, donde no se pague de más, sino lo que corresponde. En este contexto, las transacciones que sobrepasen los 500 dólares van a tener que estar registradas en el sistema bancario. Esto, de la mano de esta actualización, también lo que nos dijeron es que vamos a necesitar la colaboración del sistema financiero, de las empresas dedicadas a la comunicación, para que el curso de información pueda llegar a ser idóneo. Entonces, a pesar de que nosotros ya tengamos quizá un hábito de hacer un tipo de transacciones, vamos a tener que darnos cuenta de que estas transacciones tendrán un mayor respaldo o un mayor peso, ya que ahora vamos a necesitar también pasar a través del sistema bancario, y esto nos dará un, o al sistema, o en este caso al régimen, le dará una mayor fortaleza al momento de tener sus revisiones. Es decir, más papeles, más personas generando facturas, y todo esto obviamente nos va a necesitar que todas las empresas tengan un respaldo apropiado. Iceberg, entre sus servicios, ofrece un registro histórico de situación tributaria, que no es otra cosa que un cruce de información entre lo actorial, contable y tributario. Si es que yo no tengo cómo cruzar, no tengo este documento en donde me presenta el justificativo para ese de ahí, es como hacer una compra y no tener una factura. No me va a servir ese gasto, no me va a servir ese pago. ¿Qué significa que no me sirve ese pago? Significa que no 10 dólares, no 50 dólares, sino muchos, varios, miles de dólares que todas las empresas realizan pagos a sus trabajadores, no van a servir para una deducción de impuestos. Y esto significa el pago de más impuestos, solo por no disponer de información.